El día de hoy de esta rueda de prensa es dar a conocer que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el PAE, resolvió un segundo recurso que presenté a ellos, por supuesto, y que en el que hablábamos sobre la información que habíamos solicitado y el costo que esto representaba, los famosos 647 mil que pide el Ayuntamiento. El día de hoy esta resolución nos da la posibilidad de tener a la vista toda la información requerida y pedir la copia certificada solamente de aquella que me sea de interés y que pueda llevarse. Es decir, vamos a revisar, vamos a tener a la mano toda la cuenta pública 2008-2009-2010 con toda la información, revisar hoja por hoja para que podamos solicitar la información. ¿Cuándo estarían sucediendo esta información? El día de mañana, ya subimos hoy a la Unidad de Acceso a la Información y acordamos que el día de mañana a las 10 de la mañana iniciamos esta revisión para solamente pedir copia certificada de la información que nos presentamos. ¿Esta cantidad que están pidiendo por la información es conforme a la ley? Es conforme al código hacendario, es lo que certifica. Una de las quejas que yo hacía era que cuando tú certificas, certificas un documento, tú no tienes por qué certificar hoja por hoja ese documento. Tienes que decir, este documento consta de 50 focas enumeradas de tal a tal y que contiene esta información. Pero bueno, ahí está el resultado. Hoy podemos ya simple y sencillamente, no me queda la menor duda, que dentro de la información habrá mucha información que, como se puede decir, sea solamente administrativa. ¿Qué es para encontrar en esta información? ¿Qué buscas? Yo lo que busco en especial es hacia dónde fueron realmente la cantidad de recursos que tuvo, hacia dónde se aplicaron las obras, porque fue un presupuesto histórico que manejó el gobierno de Córdoba, aunado al tema de los recursos que obtuvo por la tenencia y que al final del trienio lo que vimos es una ciudad abandonada, llena de baches, llena de, bueno, sin obras, sin patrullas que vigilaran la ciudad, llena de basura prácticamente. Era un basurero municipal, era la ciudad, porque no había el mantenimiento de los carros de limpia, porque tuvieron que llegar a la administración actual a comprar carros de limpia, porque tuvieron que hacer una inversión fuerte para resolver un problema, donde no había el sentido de por qué no tener o por qué no cumplir con todo esto, que en su momento estaba presupuestado y había recursos. ¿Cree que sucede lo mismo que con el informe del 2009, donde no pasó nada, donde el dinero que faltó se recuperó? Bueno, es que en el informe del 2009, la comisión del caso de financia no nos ha dado, perdón, el ORFIS, el ORFIS, no nos ha dado el resultado final, sí fueron aclarados a todos, pero efectivamente eso es lo que pasa. Hubo observaciones en el 2009 por 58 millones de pesos, hubo observaciones en la entrega y recepción de dichos por el alcalde a los medios por alrededor de 100 millones de pesos, y viene la cuenta pública 2010, donde, digo, tuvo todo este tipo de problemas. Entonces, digo, saber, y que quede claro, antes de emitir un juicio, lo que estoy pidiendo es la información, para saber dónde están, cómo fueron impulsados los recursos. Si habrá que emitir un juicio y habrá que pedir una revisión específica, ya sea la, en este caso, lo que es la instancia legal, pues también lo habremos que hacer. Pero, al día de hoy, y lo dejo claro, no es en el juicio, es simple y sencillamente pedir información, precisamente, ante lo que el mismo Congreso, la Cámara de Advocados, manifestó en la cuenta pública 2009, ante lo que el mismo presidente municipal actual manifestó a los medios de comunicación, a cambiar las recomendaciones que había, montos de arriba de 100 millones de pesos, y en torno a cómo se vio la ciudad abandonada en el último año de febrero. ¿Lo está haciendo como diputado o como ciudadano? En torno también, perdón, a aquellos problemas que hubo y que se hicieron sentir cuando el alcalde pidió licencia, y entró el alcalde de suplente, y que, pues, fue un relajo y no tuvo que regresar. Efectivamente, lo estoy haciendo por los dos medios, como diputado, ante el Congreso, como ciudadano, aquí. ¿Qué es lo que yo creo que todos los ciudadanos saben o tengan la posibilidad de hacer esto? Pedir la información, porque esto a mí no me lo están contestando como diputado, sino como un ciudadano, entre el cual acuro a las instancias legales que hay, para solicitar la información. Quiero decirles, si lo digo, la verdad, en transparencia al gobierno federal, cualquier información que le solicitan, ha estado acatándose, alguna obviamente se ha reservado, pero al final de cuentas, hoy sabemos quién compra, dónde compra, dónde compra. Al contrario a eso está sucediendo en los estados, no se sabe, hay mayor opacidad. Entonces, digo, saber que hay una herramienta que se llama Elipay, que hay unas unidades de transparencia, y que cualquier ciudadano puede tener acceso a eso. Bueno, no cualquier ciudadano puede pagar más de medio millón de pesos para solicitar un gobierno federal. Ese es un problema al cual seguimos nosotros peleando. No tendría por qué tener ese costo. Si el pretexto fue porque yo pedí la información certificada, un ciudadano la puede pedir. Oye, lo mismo que yo estoy pidiendo, sin certificarla. Cualquier ciudadano. Y no tiene por qué tener más que el costo simple de una copia. Esta opacidad que se ha manejado en este tema, en el mercado popular, ¿podría hacer o creer que hay cosas realmente, pues, incongruentes, en el caso de que tratan de ser cubiertas? Bueno, vuelvo a insistirte, hay observaciones, o hubo observaciones de la cuenta pública 2009 por 48 millones de pesos. Hubo observaciones a la entrega-recepción por alrededor de los 100 millones de pesos. Falta la revisión de la cuenta pública 2010. En ese proceso de cumplir la cuenta pública 2010 hay dos características. Una, el presidente suplente que entró, no pudo, con toda la desorganización financiera del todo que había, tuvo que regresar al alcalde. Y, por último, vivimos una ciudad totalmente abandonada. Entonces, ¿qué queremos saber? ¿Dónde se pueden poner los recursos? Es lo único que queremos saber. A partir de ahí, tendremos que emitir un juicio, por supuesto, lo que la gente sepa que es ese derecho.